...paciencia para conmigo, y si en algún momento de este año lo he sentido maltratado, quiero pedirle perdón. Esto quizás haya sido de mi no de mi paciencia, y el deseo de esta situación malista funcione y que sea de ayuda. Hace mismo, los invoco a incrementar la cantidad de asociados. Les pido que cada vez nos reunamos, hagan el esfuerzo de traer a un compañero para que se conspone el gusto. Quiero agradecer a mi secretario Hugo Jiménez por el buen desempeño y su cargo, y el rato de los estados de cuentas de ingresos y ingresos muy bien, quizás también como un gobernador. A mi secretario Pedro Riceña por tener al día la facta de las asambleas, que será muy necesaria para que tengamos que incluirnos en las lideras con su constante apoyo y asistencia a las empresas. Para terminar, quiero agradecer a Eduardo Rodríguez, que el tour para esta cena aniversaria, que se realice en este local, gracias a Eduardo. Y este bandito y el tour, en posguería más telefónica, ha avisado que se cumplan con los restos cubiertos que se prepararon, pero ahora veo que hemos pasado con esta cantidad de estudios. Muchas gracias a todos, y que Dios los bendiga. Gracias a todas las personas, y a acordarse de estos 15 profesores. Yo me comprometo al presidente La Voz, y también a profesores de su época, como el doctor Vallejo, Vélez, que estaba Vélez, que era mi promoción, y después, Méndez Mancaciu, que el año pasado cumplieron Boa de Oro con mis alumnos, después, este, Manuel Cueto, que es abogado, y también los de mi promoción, yo ahora, y a Eduardo, que estaban indicando que en esta promoción, como otras, también nos solemos reunir los cuartos sábados, sábados, cada mes. ¿Y para qué? La modalidad de nosotros es, también como el fin que se proponen ustedes, ayudar económicamente, y también con Medellín, etcétera, ¿no? La reunión de nosotros, por este mes, con motivo de que ha sido el curma, Día de Padre, que ha obviado, que va a ser en julio, son de diferentes promociones, inclusive hay de promociones en la época de Juan Capur, no me dicen, ya acordarán de Guadalajara, ¿no? Y así, conmociones anteriores, como Ángel Bart, y posteriores, como su hermano Aldo, ¿ves? Y de mi promoción, también, bastante. Lo bueno que hemos tenido, nosotros, es que, desde que terminamos el año 54, 54, conmoción 46, no hemos dejado de reunirnos, todos los años, al principio lo hacíamos, horáricamente, cuatro veces al año, pero ahora sí, ya de estos, tres a cuatro años, nos reunimos los cuatro, sábados, yo les voy a pasar la voz, le digo, no sé si ustedes se acordarán, pues que el colegio salió, campeón, en el colegio en Remo, el primer, el primer, campeón, en el colegio en el colegio, que hubo, pues que le ganó, a, a León Sorgado, ahí estaba el recordado, amigo, este, Velarde, iban a las seis, con el entrenador, todo, inalimentado, sobrealimentado, pero, ahí estaba, fue Pochi, estaba Arroyo, el, 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 el Otto Valle, Chinello, Malmantira, los, Garido, Garido, que ahora está en España, siempre me vio con su hermano, después de este, el hermano de Quique Arroyo, fue que le hacían las ratas, y Herrera, y Herrera, también estaba, exacto, y Monero, fue, yo me acuerdo de la época del colegio, pues acá, el doctor Vilela, que tocaba su acordeón, me dijo, me comento al caerlos a los colegas, a ellos les va a agradar, y también se van a incorporar, y a muchos compañeros de promociones, ya, muchas gracias por estar, gracias. 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 Me gustaría resaltar algo importante que estoy sintiendo en este momento, y es lo siguiente, muchas veces se forman instituciones, se forman jornalistas, etc., y uno no sabe con qué personas que estás pensando, es algo que le hagan la meta, sean importantes e importantes, pero hoy, la raíz de lo que nos sube a nosotros es, el espíritu marista, y eso no debemos de cargarlo, por eso vamos, para que mantengamos, esa familiaridad marista que desde niño la tenemos, y cumplamos con los sueños de Champañán, hacer y seguir siendo, buenos cristianos y buenos cristianos, continuemos bajo esa bandera, y con ese esquema creo que todo va a salir bien, y felicitaciones, y nuevamente al vencimiento, por lo que nos sube a la gente, por lo que nos sube a la gente. Los estatutos de reglamento para los sitios públicos. Según es, en medio y diciembre se van a realizar las elecciones, no las elecciones para nada efectivo. en medio y noviembre se van a nombrar el comité electoral, el comité electoral que nos está acá, en la escuela digamos, en medio y diciembre, como es una persona que se le comunicará, la fecha, como es una persona que nos sube a los miembros del comité. Y por tercero, el punto era, la palabra del historiano, ¿no?, que él ayuda, como se llama, que se hace igual que el emigrante, y yo le di un cambio propio que se ha ido ahora, quizá de llámenes, a que el presidente se renunció por ser presidente, pues no, yo estuve internado cinco días, en el hospital Carrión, tuve una afección cardíaca, ¿no?, me visitó el doctor Daniel Quilela, y los compañeros Pedro, como se llama, el Pito, Cochi, etcétera, ¿no?, todos, y he recibido muchos correos también, también, en mi recuperación, ¿no?, y presenté yo unos gastos, que, bueno, simplemente son unos gastos significativos, ¿no?, que son de 307 soles, ¿no?, ya el resto, como se llama, esto fue asumido por el diablo, pero, la idea es de que, esta institución, es para ayudar, y este es el inicio, el nuevo presidente, se le entregará, con el libro, de inventarios, todas las cosas que se han tenido, en cuanto a la educación, madre mía, sentir estos alimentos, que vamos a recibir, sentir a todos los que estamos, en la casa de Dios, en nuestra familia, darnos salud, darnos trabajo, darnos paciencia, darnos amor, para compartir, sentir, pero la verdad es que, con mi promoción, de la guardia civil, porque hay una conclusión, que quiero grabar, esto no es la policía nacional, esto es, se llama, en el SPAR, la asociación, centro de crecimiento, GC, de la guardia civil, oficial de la guardia civil, claro, los socios, somos socios, procedentes, lo que era la guardia civil, los nuevos socios, van a ser nuestros hijos, nuestros nietos, y los amigos, que, previa calificación, de la idea, que está abierta, para tratar socios, tenemos tres cedos, es que la cede, antes teníamos una cede, y también,